Gabriel, ¿qué fue para ti? ¿Cómo lo viviste ayer? Fue increíble porque, primero que nada, porque nunca pensé que iba a salir como salió. Una cosa es lo que uno piensa en su cabeza y otra cosa es ver después todos los movimientos, toda la estética, cómo se llenó ese escenario, cómo pasamos por un montón de disciplinas teatrales, hubo movimiento corporal, hubo emoción, hubo música, hubo de todo, cosas que forman parte del lenguaje teatral. Es decir, se agarraron un montón de colores de lo que es la escena y estaban ahí. Le pusieron mucho más de lo que yo pensé que le iban a poner. Pensé que ese pánico que dicen ustedes iba a hacer que se callaran o que salieran de repente cosas para adentro, más que para afuera, y salió todo para afuera. Y eso es una virtud que tienen ustedes y que la tienen que seguir aprovechando, porque les va a servir para hacer teatro o como para la vida. Mira, otra cosa, que fue muy auténtica la actuación, no hubo imposturas, o sea, salió muy natural. Yo me la creí. Cuando veía al rey, que lo he visto en ensayo, vi un rey mucho más convencido en la actuación. Cuando agarró a la niña, a su hija, era realmente conmovedor ver esos movimientos. Claro, yo los veía desde cerca. El que está lejos, uno dice, no lo ve, pero lo siente, porque estamos jugando con emociones. Y por eso que estamos jugando con emociones, fue que lo primero que hice antes de que empezara la obra fue difundir a todos los amigos de Uruguay, de Argentina, de Alemania, de Brasil, de todos lados, que todos estuvieran enterados que estaba pasando esto en la sala 25 de mayo en Rocha. Porque necesitábamos que toda esa emoción fuera como un cable, como una electricidad. Y eso creo que se sintió. Lo sentimos, por lo menos lo sentí yo, aún después, eso que pasó cuando llegamos a casa, que pasaba de todo, y yo decía, pucha, se juntó todo acá. Y sí, se junta todo, porque estamos jugando con emociones. Así como cuando uno construye una casa, la construye con ladrillos, la construye con cosas materiales, con chapas, con madera, con alambre. Bueno, cuando se construye con emociones, se construye con tristeza, con alegría, con rabia, con envidia, con... Con celos. Con todo, con todo, con todo. Con todas las emociones. Y todo eso construye el teatro y construye la vida. Y no hay autenticidad si no están las emociones. Podemos hacer de cuenta que hacemos teatro teniendo una muy buena actuación, con muy buena colocación de voz, con muy buenos movimientos físicos. Pero si no hay autenticidad, no estamos transmitiendo nada. Y eso es lo que más me interesó de este trabajo en grupo. Que hubo autenticidad y hubo trabajo en equipo. Y eso me llena. Me llena a mí, con todos los años que tengo, me llena de alegría y me llena de fuerza para seguir trabajando. Y espero que ustedes también lo lleven conmigo, como eso. Yo lo llevo. Espero que también. Yo me lleno de fuerza. Yo lleno de fuerza de pájaro. Me lo llevo a la vecina. Sí, no hay la vida. Maricruz, ahora te toca a mí. Yo creo que todo lo que pude haber soñado de volver a vivir nos está pasando en esta última etapa con Gabriel. Nosotros hace muchos, muchos años, cuando teníamos los hijos chiquititos, hacíamos un trabajo parecido en Peñarol con los niños del barrio. Eran niños del barrio muy humilde. Y siempre con caja de cartón, con trapos viejos, con pegamentos hechos caseros como el engrudo. Hacíamos cosas muy lindas. Y los niños hacían teatros, canciones, contábamos cuentos, los dibujábamos, hacíamos títeres, paseábamos por el barrio con una víbora. O sea, y eso lo tenía guardado como un tesoro, que creía incluso que era un sueño. Ahora, ayer, estaba viviendo de vuelta la misma, la misma fuerza, la misma emoción de estar rodeada de niños multicolores. El momento de previo a levantar la cortina, cuando todos decían que estaban con pánico escénico, y empezamos así, respiren, respiren. Y cuando se abre la cortina, esa emoción fue tan linda. Cuando empieza la obra, cuando todo iba transcurriendo como un sueño, porque no hubo equivocaciones, no hubo dudas. No sé, fue maravilloso. No tengo palabras para agradecerle lo que yo viví en el doble rol de estar participando y observando. Fue la mejor actuación que hicimos en ningún ensayo. Hubo una fluencia tan linda como la de... Y es que creo que estábamos tocados por ese duende, por el duende que nos hace grandes y fuertes cuando tenemos miedo. Y eso quiero que lo recuerden. Esa es la parte que más me emociona haber compartido con ustedes. Porque al compartirlo con ustedes, la estamos compartiendo con sus padres, con sus afectos, con sus amigos. Y eso es, es maravilloso. Quiero darles las gracias, especialmente por el esfuerzo. Yo sé que es aburrido ensayar. Y... Ahora ya pasó. Ahora ya pasó. Nos quedamos felices. Creo que representamos muy bien a Cabo Polonia. Creo que nadie esperaba tanto. Ese público que estaba ahí se quedó con una sorpresa linda. Nosotros la sentimos. Y quiero que sepan que recién ayer entendí mejor el texto mismo que escribimos. Las metáforas maravillosas que hay incluidas. Me impresiona, por ejemplo, que ese rey sea capaz de liberar a un animalito que él mandó comprar desde muy lejos, que pagó muy caro, que le hace feliz, le hace buena persona, lo hace mejor persona cada día. Que le alegra la vida. Y que cuando se entera que ese pájaro en realidad está llorando y está sufriendo, sea capaz de desprenderse de todo eso, con rabia, pero con firmeza. Que se vaya, que sea libre. Yo quiero vivir en paz. Creo que eso es una lección maravillosa. Yo sentí que era como el discurso que todos los padres tendríamos que tener. Que queremos que nuestros hijos estén siempre protegidos por nosotros, en nuestras jaulas maravillosas, en los objetos que les compramos cada vez que podemos, usamos todo nuestro dinero para comprarle aquello a aquellos, es parte de esa jaula maravillosa. Y sin embargo, los niños, los seres humanos, todos, todos los seres vivos, lo único que necesitan para ser felices es la libertad. Correr el riesgo. La libertad. La libertad. Yo no tengo libertad. Pasa siempre cerrada en mi casa. Bueno, pero eso... Eso está bueno que lo empieces a visualizar. A ti no te hace feliz estar encerrada en tu casa. Pero es parte de una realidad que tú no puedes cambiar por el momento. Pero está bueno que lo manifiestes. Si eso es una preocupación tuya, ya pasa a ser una preocupación de todos nosotros. Y yo desde acá te invito que si quieres venir a mi casa a quedarte un día o dos días, estás invitada de todo corazón, tú y tu hermano, a compartir con nosotros un poco la vida del cabo, sin tener que irte todos los días. Entonces, eso ya queda expresamente dicho en este momento para todo el público. Yo entiendo que sea feliz por eso. Entonces, lo que les digo, y vuelvo al tema, la metáfora del rey para mí es una maravilla. Porque el rey también sufre de tener que dejar libre a su pájaro. Como cada padre sufre de tener que dejar libre a su hijo. Y muchas veces nos cuesta visualizar que el niño lo que necesita, o el hijo cuando crece, necesita ser libre. Y lo otro que me maravilló fue la metáfora de que la paz hay que cuidarla entre todos. Nadie puede dejarse desaparecer entre el resto para que estemos en paz. Porque esa desaparición forzada genera rencores, quedan angustias atragantadas. Uno tiene que ser auténtico con lo que es controlar sus impulsos, sus emociones. ¿Cómo no vas a tener emociones, hija? Claro que tenés emociones. Y la estás visualizando y cuando crezcas las vas a tener más claras. Estás en el proceso en que uno empieza a percibir sus emociones. Por eso la adolescencia es tan fuerte. Porque uno empieza recién a dibujarse el mundo en el que le tocó vivir y a percibir que solo no es posible, que hay que trabajar en colectivo. Eso es lo que pretendemos nosotros dejar. Y eso es lo que agradezco a la maestra y a los padres, la chance que nos dieron de jugar con sus niños y de transmitir esos valores. Y quiero dejar por acá, porque después cuando escuchen la radio van a escuchar las opiniones de otras personas que los vieron. Entonces este programa va a ser todo dedicado al ruiseñor y la serpiente. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Si mamá va a ver el... Si mamá va a ver el charlar que hicimos. Sí, va a escuchar la charla, la va a escuchar en la radio si quiere, o en internet o en el Facebook. No la puede ver. Ya la puede ver en la radio. Bueno. Pero también la obra la va a ver a fin de año, cuando nos despidamos del año escolar. ¿Qué les parece ahora si nos grabamos para terminar este trabajo? Nos grabamos la obra. La obra. La obra. Es la parte que más nos interesa. Para que las personas que vieron... Desde acá. Desde acá. Para que las personas que vieron... Sí, la puedan escuchar. Porque tu mamá, por ejemplo, no podía oír bien. Marta, ni María, ni Daisy podían escuchar muy bien. Estaban en los balcones lejos. Entonces, si esto lo escuchan, van a entender qué fue lo que vieron. Lo mismo a mi mamá. Estaban en los balcones. Bueno. Escuchen. Vamos a empezar como hicimos allá. Nos sentamos bien, Rodrigo. Y respiramos. Y respiramos. El momento de la respiración fue un bálsamo. Mateo. Ahora el que larga sos tú. Empieza la cena con el pájaro enjaulado cantando como loco. En eso entra el rey y su niño. Pero qué pajarito tan lindo. Escucha como canta. Desde que lo mandé a buscar, son más felices cada día. Me alegra el alma. Me hace buena persona. Escúchalo, hijita. ¿Y de dónde vino ese pajarito? Me contaron que cruzando dos mares gigantes, hay un lugar perdido entre flores y árboles de frutos deliciosos. Los pájaros cantan como en ningún lugar del mundo. Ahí lo mandé a comprar. Me costó muy, pero muy caro. Sí, es muy lindo despertar con su canto. Pero a mí me da mucha pena. Debe extrañar a su papá y su mamá. No creas, hijita. Con canta debe ser porque está muy feliz con nosotros. Mira la jaula tan hermosa que mandé a construir para él. Ven, vamos, está cantando para que dansemos. Y se pone a danzar alegremente frente a la jaula hasta que un muchicio de alas y cantos ve en la jaula. Y se ponen a cantar frenéticamente y el rey y su niña danzan con más energía y alegría. Mira cómo lo hace con paría. Esta es el coro. Es un genio. En un momento el rey va a buscar su jarra plateada, tropieza y se cae. La roca me destruyó lo que hizo que todos los pájaros salieran volando del sur. La niña también se asusta y se pone a llorar. El rey trata largamente de consolarla, la abraza a la vez. Perdón, mi torpeza, hijita. Ya volverán los pajaritos. Todos quieren vivir en esta jaula. Estamos inmensamente felices con tantos dulces trinos. La niña se calla y un silencio inmenso se instala entre ellos. Pero, ¿qué le pasó a mi pajarito? No canta más. Él también se asustó. En silencio pasan las horas y el rey y su niña se desesperan porque el pajarito no vuelve a cantar. El rey toca una campana y el rey gesticula. Caminando alrededor de la jaula, el silencio le cuenta lo que pasó. El silencio lo rompe el consejero. Su excelencia, lo que usted me explica es muy extraño. Esa cajarra hizo ruido. Sí, pero no una explosión. Nada tan exagerado para que el pajarito pierda su canto. Tengo una sospecha. Le aconsejo que haga llamar al sabio del bosque, pues él sabe hablar con los animales. En medio de tocar nuevamente tu campana y entra el sabio del bosque a su llamado. Ya me explicó todo el consejero real. ¿Cuál era la solución? De nuevo comejas horas con el pajarito para que pueda ver conmigo y confiarme. Obedeceré en tal de escucharlo cantar nuevamente. Pida disculpas por el tropezado. Dígale que nunca más me volverá a pasar. Pondrá un sirviante a mi lado con la jarra pronta para que nunca más se me caiga. Y sale el rey y su niña acompañado al consejero. Y el sabio se acerca a la jaula. Nunca más volveré a cantar. Los pájaros libres me quedaron tan triste cantando a mis penas. Me preguntaron por qué lloraba. Y yo les dije que vivir en la jaula me hace llorar. Deja de cantar, mientras cantes no te dejarán en libertad. Deja de cantar, al rey le gusta tu canto. Mientras cantes no te dejarán en libertad. Rey, el pájaro dice que nunca más volverá a cantar. Ha perdido la razón. Entonces que se vaya. Abra las puertas, que se vaya. Quiero vivir en paz. ¡Quiero vivir en paz! Papá, ¿me contás un cuento? Al otro lado de la cena, dos pájaros comerse en el medio del bosque. Suerte que estamos libres de la serpiente. No llames al diablo. Se siente un silvío. Te dije, te dije mil besos, te dije Dimaldi y la serpiente. A correr si queremos seguir cantando. La serpiente se acerca y los pájaro suce. Dimaldi. Parlamento. Toda mi vida sembré el terror de los pájaros. Acercarme a ellos y que se vayan volando. Siempre me gustó asustarlos. Ellos andan ahí juntos jugando en el aire y yo ni arrastro. Se hacen fuertes en el diente y yo no salgo del pasto. Qué triste y solo me siento como quisiera volar. Siempre el terror nos espanta. Somos los pobres pájaros que entre ellas están fuertes. No somos más que un bocado. Llega volando el pájaro recién liberado. Yo soy un pajarito. Yo soy el Luis Señor. Cantando porque soy libre. Cantando todo mi amor. La serpiente se acerca. Yo soy un pajarito. Qué precioso ha sido el ruido. Cómo quisiera que cantes para mí. Sal de ahí a un tener de la serpiente. La serpiente nos devora. Cuando escuches su voz sal corriendo. No lo olvides. Es un animal peligrosísimo y nos odia con todas sus fuerzas. No quiero estar más tiempo sola. Aparece el hombre saldo. ¿Qué es lo que pasa serpiente? ¿Por qué estás tan disgustada? Es que nadie me quiere. Estoy sola y todos se alejan de mí que no siento que estoy cerca. Y no te gusta eso. No te gusta que te tengas miedo. Antes sí, pero ya no me siento sola. Entonces no nos mataste más. Haré lo que pueda. No comeré más pájaros y no les asustaré más. El hombre sabio se queda observando. Salgamos corriendo. Hay miedo a la serpiente. No, ya no quiero más encierros ni miedos. Ahora enfrentaré a la bestia. No nos molestes más. ¡Ya no te tenemos miedo! Estoy bien. Estoy bien, no me tengas miedo. Yo no soy mala. La serpiente no se lo comió. La serpiente no lo mató. La serpiente no se lo comió. ¡El rey soñor es un herbe! La serpiente es una rellina. La serpiente es un gusanito. La serpiente es un gusanito. La serpiente es tonta. ¡Wow, y no sabe nada! ¿Cómo quisiera escuchar sus cantos más cerca a mí? ¡No puedo hacer que te haya! Antes estaba sola porque tenía miedo de mí. Y no quiero eso. Y no quiero esto tampoco. Santiago, sabio. ¡Sabio, sabio! No soy boba, ni tonta, y puedo ser una gran amiga. ¿Qué es lo que pasa, amiga? ¿No querías que se te sea más sutil? Sí. ¿Así? Antes sí, pero... Antes sí, pero ya no. Así no, pero tampoco... Me da rabia lo que me dicen y lo que me hacen. Yo te dije que no me trates más. No que dejas de silbar. ¡Hay que cuidar la paz! ¡Hay que cuidar la paz! Los pichos y los telos, los orzales y el ñandú, cantan libres como el viento, sin saber que vienes tú, sin saber que vienes tú. La perdiz come maíz, mazamorra la cotorra, picoteando hacen ruido, y no escuchan el chiflido, y no escuchan el chiflido. Ni el chaja, ni el terotero, ni el sabián, ni el carpintero, ni el chingolo, ni el bollero, ni la garza, ni el jilguero. La serpiente como loca, se le hace agua a la boca, pegará un salto imponente, afilándose los dientes, afilándose los dientes. El viva desde la playa, les avisa que se vayan, pero el búho está enojado, y mira para otro lado, y mira para otro lado. Bueno, en corriones y patos, churrinches y venteveos, y en menos que canta un gallo, no queda ni el aleteo, no queda ni el aleteo, ni el chaja, ni el terotero, ni el sabián, ni el carpintero, ni el chingolo, ni el bollero, ni la garza, ni el jilguero. Al quedarse sin la cena, la serpiente se consuela, ya me lo dijo el doctor, ser delgada es mejor, ser delgada es mejor. Esto ocurre en Cabo Polonio el día 4 o 5 de octubre, el día después del 4 de octubre, glorioso, en que los niños, las maestras y los padres nos fuimos al Teatro 25 de Mayo de Rocha a mostrar nuestro esfuerzo, el cuento del ruiseñor y la serpiente. Muchas gracias.